Muy buenos días, queridos estudiantes del tercer grado de primaria. En esta oportunidad les saluda la producera Gabriela Rojas para poder desarrollar nuestra sesión de aritmética. Vamos a iniciar agradeciendo a nuestro Padre Celestial la oportunidad que nos da de conectarnos a través de esta plataforma virtual y además para poder estar bien de salud. Muy bien, vamos a iniciar nuestra sesión. Ustedes saben que cada sesión tiene un propósito. El propósito de esta sesión del día de hoy es que al término ustedes van a estar en la capacidad de poder haber repasado, recordado los temas número 11, 12 y 13 que van a estar también relacionados a nuestra vida diaria y preparándonos para nuestro examen. ¿Ya? Muy bien, continuando entonces. Vamos al tema, al capítulo o al tema 11. Criptograma numérico de adición y sustracción. Criptograma numérico, en el caso de adición, es utilizando el razonamiento, utilizando la ubicación de los números en el tablero posicional, tenemos que identificar cuál será el número que corresponde a los espacios en blanco o los espacios vacíos. Por ejemplo, tengo acá este criptograma donde me indica cuál es el rubro de unidades, decenas y centenas. Ustedes saben que acá iniciamos las unidades, que en este caso está de color azul, las decenas, los que están en el medio, y las centenas. Entonces, tengo que buscar qué números irán en estos espacios para que cumpla la condición, que sumados, en este caso, vean igual a 9. Entonces, sumamos las unidades y vemos que el valor que debe tomar el lapicito es de 5. ¿Por qué? Porque 5 más 4 me va a dar 9. Entonces, el lápiz reemplaza al número 5 para cumplir esta condición. Entonces, cumplimos en las unidades. Vamos a las decenas. Sumamos las decenas y vemos que el único valor o el valor que debe tomar el libro para cumplir la condición de 3 es que el libro asuma el valor de 2 porque 1 más 2 es igual a 3. Muy bien. Ahora nos vamos a las centenas. En las centenas vemos que está el libro y está el lápiz, pero ya nosotros hemos hallado. Si encontramos las mismas imágenes quiere decir que se repite el mismo número. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que el lapicito es 5, ¿no es cierto? Acá entonces sería el lapicito valdría 5. ¿Y el libro cuánto vale? El libro es 2. Entonces, 2 más 5, 7. Muy bien, niños. Yo sé que ustedes son muy hábiles. Yo sé que ustedes han estado atentos en sus clases anteriores, pero el día de hoy vamos a repasar, vamos a recordar para estar listos para nuestros exámenes. Muy bien. Entonces, pasamos a nuestros ejercicios. Vamos a empezar a desarrollar los ejercicios que quedaron de tareita. ¿Ya? Como repaso y también verificando la tareita que ustedes han hecho. Completan los espacios en blanco. Si nos damos cuenta, miren, acá las figuras, los tres tienen la misma forma. ¿Qué quería decir? Que van a tener el mismo valor. ¿Ya? Entonces, decimos acá, en las unidades, veo qué número debe ir en esta figura para que cumpla la condición de que al sumarlo debe ser cuatro. Uno más uno, dos. ¿Cuánto le falta a dos para ser cuatro? Le falta dos, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí tomaría el valor de dos. Muy bien, ahora seguimos en las decenas. Siete más dos, nueve. ¿Cuánto le falta a nueve para ser doce? Y sabemos que debe ser el mismo número. Por lo tanto, ¿cuánto es? Oh, perdón, acá nueve, diez, once. No cumple, no cumple en este caso que sean los mismos números, ¿sí? Entonces, acá es tres. Siete más dos, nueve. ¿Cuánto le falta a nueve para ser doce? Tres. Entonces, este espacio es cubierto por el número tres. Tres, pero acá es doce. Pongo el dos y llevo uno, ¿no es cierto? Ponemos la unidad acá. Ahora digo, nueve más uno, diez, más cuatro, catorce. Más seis, veinte. Pongo el cero, llevo dos. Muy bien. Ahora, ¿qué número debe ir acá para cumplir la condición? Ya, vamos a continuar. Dos más tres, cinco. Cinco más ocho, trece. Entonces, ¿cuánto me debe salir acá? No puede ser ocho porque ya tengo hasta acá, tengo trece. Entonces, puede ser dieciocho. Entonces, si cinco más dos, perdón, dos más cinco, tres. Tres más ocho, trece. ¿Cuánto le falta a trece para ser dieciocho? ¿Cuánto es? Cinco. Por lo tanto, ahí sería dieciocho. Ahora, voy a colocar el ocho y llevo uno. uno. Ahora, digo, uno más uno, dos. Entonces, los números que completaban los espacios es el número dos, el número tres y el número cinco. Vamos a la número dos. ¿Ya? Me dice, ¿qué número debe ir en estos espacios para que cumpla la condición de nueve? Estamos en el rubro de las unidades. Cinco. Ahora me dice, pero en este caso deben ser dos números iguales. Entonces, yo digo, cinco. ¿Cuánto le falta para que sea a nueve? Cuatro. Pero cuatro puede ser igual a dos números iguales. A dos y dos. Entonces, digo, dos más dos, cuatro más cinco, nueve. Muy bien. No llevo nada. Tres más uno, cuatro más uno, cinco. En la sección de las centenas está completo. No llevo nada. Vamos a las, perdón, decenas. Ahora nos vamos a las centenas. Digo, siete más cuatro, ¿cuánto es? Once. Muy bien. ¿Cuánto le falta a once para ser dieciséis? Porque no puede ser seis. Tendría que ser dieciséis. ¿Cuánto le falta a once? Le falta cinco. ¿No? Cinco. Ahora sí, me sale dieciséis. Coloco el seis y llevo uno. Llevo uno. Acá, siete más seis, trece, más uno, catorce. ¿Qué número debe ir acá para que sumado con catorce me dé quince? ¿Qué número va? Número uno. ¿Ya? Entonces, las unidades, decenas, centenas, unidades de millares también están completas. Siete más tres, siete más seis, trece. Trece más uno que llevaba de la, de la, de la, de la, rubro anterior, catorce. Entonces, ¿cuánto le falta catorce para hacer quince? Uno. Y ahí completamos nuestro criptograma. ¿Ya, niñitos? Muy bien. Vamos a continuar a ver si hay otros ejercicios más. Ah, muy bien. Igual manera, empezamos por las unidades, por las unidades. Y vemos que acá hay un espacio y digo, el resultado debe ser cinco. Cero más cero, cero. Más dos, dos. ¿Cuánto le falta a dos para hacer cinco? ¿Cuánto le falta? Le falta el número tres, ¿no? El número tres. Ya está. Ahora sí, tres más dos, cinco. No llevo nada. No llevo nada. Entonces, digo, ahora debe salir, no puede ser siete, porque acá está el siete, entonces debe ser diecisiete, diecisiete, porque siete más uno, ocho. Ocho más cinco, trece. Entonces, no puede salir siete, sino tendría que ser diecisiete. ¿Cuánto le falta a trece para hacer diecisiete? ¿No? Cinco. Siete más uno, ocho. Ocho más cinco, trece. ¿Cuánto le falta? Trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. Muy bien, cuatro. Nos falta cuatro. Pero ahora sí, pongo el siete, llevo uno. Llevo uno. Ahora sumamos. Tres más uno, cuatro. Cuatro más cuatro, ocho. Ocho más uno, nueve. Nueve. Entonces, ¿acá me debe salir cuatro? No, debe ser catorce. Por lo tanto, ¿cuánto le falta a nueve para hacer catorce? Nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Muy bien. Nos falta cinco. ¿No es cierto? Nos falta cinco. Pongo el cuatro, llevo uno. Ahora veo, acá me debe salir siete. Yo digo, uno más uno, dos. Dos más uno, tres. Ahora, ¿qué números? Y estos números deben ser iguales. ¿Cuánto le falta a tres para hacer siete? Cuatro. Muy bien, pero cuatro es igual a dos más dos. Son dos números iguales. Dos más dos. Y esto sería nuestro criptograma del problema once. Bienitos, entonces, hay que verificar qué número falta en cada cifra o cada rubro. En unidades, decenas, centenas, unidades de millar. No olvidarnos de los números que llevamos. Vamos, número doce. Completa los espacios en blanco. Yo digo, cuatro más tres, siete. ¿Cuánto le falta a siete? Cuatro más tres, siete. ¿Cuánto le falta a siete para hacer nueve? Siete, ocho, nueve. Muy bien. Nos falta dos. Entonces, este número escondido es el número dos. Ya completé el rubro de las unidades. Ahora me voy a las decenas. Siete más dos, siete, ocho, nueve. Ah, pero acá tiene que ser, seguramente es diez, porque pongo el cero y llevo uno. Entonces, ¿cuánto le falta a nueve para hacer diez? Uno. Muy bien. Acá entonces sería el número uno. Pongo el cero y llevo uno. Llevo uno. Ya está. Ahora digo, uno más dos, tres, más uno, cuatro. Cuatro más tres, ¿cuánto sale acá entonces la respuesta es siete? ¿No? Siete. No llevo nada. Ahora, el resultado me tiene que salir cuatro, pero yo solamente tengo uno. ¿Cuánto le falta a uno para hacer cuatro? ¿Cuánto le falta? Tres. Entonces, este espacio lo cubre el número tres. ¿Ya? Esos son el desarrollo de los criptogramas en razonamiento matemático. Ahora nos vamos al otro rubro. Tema número doce. Ordenamiento lineal. ¿Ya? Estos ejercicios se resuelven ordenando la información sobre una línea horizontal en cuyo gráfico se relaciona dichos datos por deducción razonable. Tenemos que razonar, tenemos que entender y tenemos que saber específicamente cuál está a la derecha, cuál está a la izquierda. Por ejemplo, tengo P que está al centro. ¿Cuál es su derecha? Derecha de P. Los que están yéndose para acá, a la derecha de P. Luego, digo, al otro extremo, los que están a la izquierda de P. ¿Ya? Entonces, hay que identificar derecha e izquierda. Debemos tomar en cuenta también lo siguiente. A ver. Por ejemplo, yo tengo B y digo A está a la derecha de B. ¿No? Derecha. A la derecha de B. Por ejemplo, en este caso, miren la flechita, está al otro lado. Entonces, tengo al número B o a la letra B y digo A está a la izquierda. A la izquierda de B. Entonces, B y está dirigiéndose a su izquierda. En este caso, está A o perdón, está B y A está a su derecha. Tres, cuando me dice A está junto a la derecha de B. Junto a la derecha de B. Entonces, tengo a B y junto a la derecha está A. O sea, dirigiéndose a la derecha. Luego digo A está junto a la izquierda de B. O sea, tengo B y debe estar ubicado a su izquierda. Otro, A y B tengo adyacentes. Están adyacentes a B. Tengo B. Siempre la palabrita adyacente quiere decir a su lado, a su costado. ¿Ya? Por ejemplo, A y B están adyacentes. Puede primero estar B, puede estar primero A, o puede estar primero A, después puede estar entiendo B, la cosa que estén a sus costados, a sus lados. Eso significa adyacente. Y cuarto, o perdón, sexto, A se sienta a los dos sitios de B. A se sienta a dos sitios de B. Por ejemplo, B está sentada en esta carpeta, en el primer sitio, en a dos sitios, ahí está B. ¿Ya? A la izquierda, o puede ser a dos sitios, a la derecha. ¿Ya? Estas cositas tenemos que tomar en cuenta para hacer el ordenamiento lineal o horizontal. Nos vamos a nuestros ejercicios. Entonces, esas cositas hay que tenerlas siempre presente. Muy bien. Kiko, Juan, Guido y Carlos viven en cuatro casas continuas. ¿Qué quiere decir continuas? Uno pegado al lado del otro. Kiko vive junto a la derecha de Guido. Junto a la derecha de Guido. Ya, vamos. ¿Viste que tenemos? Uy, acá ya está casi asarriado. Vamos. Tenemos las cuatro casas. Primero, Kiko vive junto a la derecha de Guido. Entonces, yo pongo a Guido. Guido, su derecha de Guido. Muy bien. Entonces, junto a la derecha ahí está Kiko. Ya está. Ahí está Kiko. Ya, seguimos. Carlos junto a la izquierda de Guido. Acá está Guido. Y su izquierda y está junto. Ahí está Carlos. Muy bien. Acá está Carlos. A la izquierda de Guido. Y Juan junto a la izquierda de Carlos. Acá está Carlos. ¿Cuál es su izquierda de Carlos? Muy bien. Entonces, ahí está ubicado Juan. Ya está. ¿Cuál de estos es cierto? Carlos vive entre Guido y Kiko. Carlos vive entre Guido y Kiko. Falso. ¿No? Esto es falso. Vamos. Guido vive al extremo izquierdo. Al extremo izquierdo. ¿Acá está viviendo Guido? No. Falso. Porque este es el extremo izquierdo. Este es el extremo izquierdo. ¿Y quién vive en el extremo izquierdo? Ahí está Juan. Juan vive a la derecha de Kiko. Acá está Kiko. Su derecha sería para acá. Falso. Ahí no está Juan. Juan vive a la derecha o Kiko vive a la derecha de Juan. Acá está Juan. Juan. ¿Cuál es su derecha? Su derecha está para acá. Ahí vive Kiko. Te dice a la derecha. No te dice junto a la derecha sino derecha. Entonces puede ser uno, dos, tres casas pero ahí está Kiko a su derecha. Esto sería verdadero. Y luego dice Kiko vive a la izquierda de Carlos. Carlos está acá. Su izquierda. Izquierda de Carlos para acá abajo. No. Izquierda sería para acá. Ahí está Kiko. Falso. Kiko está a la derecha de Carlos. Entonces la verdadera es Kiko vive a la derecha de Juan. ¿Ya? Entonces tenemos que entender primero ubicar cuál es derecha cuál es izquierda y después descartamos nuestras alternativas. Continuamos niños. Problema 9. Según los siguientes datos Laura y Rosa se encuentran en los extremos. Ah ya también entonces hay una casa entonces ahí y ¿qué me dice? Que Laura y Rosa están en los extremos. ¿Cuáles son los extremos? Este es el extremo y este es el extremo. Entonces ¿qué quiere decir? Que ahí están ubicados Laura y Rosa entonces los ubicamos Laura en un extremo y Rosa en el otro extremo. Willy se sienta junto a la izquierda de Manuel pero acá no está Manuel entonces no puedo ubicar eso todavía lo dejo pendiente. Digo Manuel se encuentra junto a la izquierda de Rosa ah acá está Rosa junto a la izquierda entonces ahí encontramos a Manuel ya está ya ya utilicé esta alternativa ya ya usé estos datos ahora me falta el otro dato ya me falta el otro dato que dice Willy se sienta a la izquierda de Manuel Willy se sienta a la izquierda de Manuel Manuel está ahí su izquierda ya está Willy ahora me pregunta ¿quién se encuentra en el medio de todos? ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4 en el medio sería hasta el vacío no puede haber porque sería 2, 2 pero yo veo que en el medio puede estar Willy y Manuel en el medio está Willy y Manuel entonces ¿quién se encuentra en el medio de ellos? Willy B y Manuel C entonces la respuesta es la de Willy y Manuel ya niños entonces primero leemos entendemos y luego marcamos nuestra alternativa hay que utilizar estos datos que nos dan de acuerdo a como lo vamos entendiendo primero utilizo el primero ya si el segundo no está claro paso al segundo y luego puedo regresar al otro yo voy a manejar mis datos conforme los voy entendiendo muy bien pasamos Ana Ana es mayor que Omar Mili es menor que Omar y Ana es menor que Luis ¿quién es mayor que todos? Ana es mayor que Omar ya Mili es menor que Omar entonces Omar está acá Mili es menor que Omar y Ana es mayor que Luis ah ya pero Ana es mayor que Omar Omar está acá acá puede estar Ana y acá puede estar Luis ah ya muy bien entonces vamos a empezar me dice que el mayor de todos es Luis porque Ana es menor que Luis y Ana es mayor que Omar entonces el mayor es Luis no empezamos ahí Luis luego dice Ana es mayor que Omar Ana es mayor que Omar y Omar y Mili es menor que Omar y Mili es menor que Omar miren que en esta línea nos dicen a este extremo izquierdo están los mayores y al otro extremo están los menores y ya hemos ubicado quien me pregunta ¿quién es el mayor de todos? ¿quién es el mayor de todos? entonces es Luis ¿no es cierto? entonces ahí podemos decir el mayor de todos es Luis muy bien ahora nos vamos al otro en cambio acá miren hay que estar atentos a las ubicaciones en este caso en la número 11 me dice mayor me lo puso a la izquierda pero ahora en el problema 12 menor me está dando a la izquierda y mayor me está dando a la derecha hay que entender ya ahora hay que ubicar muy bien el alfajor cuesta menos que el turrón ¿quién cuesta más entonces? turrón el turrón cuesta más ya está el chocolate cuesta más que la galleta ¿quién cuesta más? el chocolate ya pero en el otro cuesta más el turrón el alfajor cuesta más que el chocolate el alfajor cuesta más que el chocolate muy bien miren el alfajor cuesta más que el chocolate pero el alfajor cuesta menos que el turrón entonces ¿quién cuesta más? el turrón el turrón está costando miren el alfajor cuesta menos que el turrón o sea ¿quién cuesta más? cuesta más el alfajor, o perdón, el turrón, ¿ya? Y luego decimos, el chocolate cuesta más que la galleta y el alfajor cuesta más que el chocolate. Por lo tanto, ¿quién cuesta más? El turrón. Luego decimos, el alfajor cuesta menos que el turrón, o sea que está menos. Luego, el alfajor, el chocolate cuesta más que la galleta, pero el alfajor cuesta más que el chocolate, o sea que el chocolate cuesta menos que el alfajor. Y al final, la galleta cuesta menos que el chocolate. Por lo tanto, ¿qué me pregunta? ¿Cuál de estos cuesta menos? La galleta cuesta menos, ¿ya? La galleta cuesta menos. Muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestra, con la resolución de los siguientes problemas. Ahora nos vamos al ordenamiento lineal. El ordenamiento lineal es aquel ordenamiento donde los datos van a ocupar posiciones, pero verticales, de arriba hacia abajo, ya verticales. Puede ser en pisos, puede ser en, en orden de edades, etcétera, pero en orden vertical. ¿Ya? Empezamos entonces nuestro primer problema. Dice, Santiago es menor que Roosevelt. Luis es de la misma edad que Santiago. Francisco es menor que Santiago. Si Pedro es menor que Luis, ¿quién es el mayor de todos? Hay que empezar primero de la parte que yo pueda entender. ¿Ya? La que me puede ayudar a empezar a desarrollar mi problema. Dice, Santiago es menor que Roosevelt. Bueno, Luis es de la misma edad de Santiago. Ah, ya. Ahí podemos empezar. Luis es de la misma edad de Santiago. Entonces, ubico ahí primero. ¿Ya? Digo, Santiago es de la misma edad que Luis. Ya está. Ya tengo ubicado mi primer dato que me puede ayudar. Ahora seguimos. Dice, Francisco es menor que Santiago. Francisco es menor que Santiago. ¿Ya? Ahora, si Pablo es menor que Luis, Pablo es menor que Luis, lo pongo ahí porque no me dice que tiene la misma edad que Francisco. Entonces, solamente me dice que es menor. Entonces, lo pongo más abajito. ¿Ya? Si Pablo es menor que Luis, ya está. Pero ahora he dejado un dato principal o inicial, ¿no? Santiago es menor que Roosevelt. Entonces, ¿dónde ubico a Roosevelt? Es mayor que Roosevelt. Entonces, Roosevelt está arriba. Pregunta. ¿Quién es mayor que todos? Estamos viendo que el mayor de todos es Roosevelt. ¿Ya? Entonces, primero leemos, entendemos y vemos cuál de esos datos que nos dan, nos va a ayudar a empezar a desarrollar nuestro problemita. En este caso fue Santiago, es de la misma edad que Luis, ¿no? Muy bien. Problema número siete. Elsa es más alta que Juana. Fátima tiene la misma estatura que Ceci. Elsa es más baja que Fátima. Si Ceci es más baja que Álida, ¿quién es la más baja? Entonces, de igual manera, tenemos que ver quién, por dónde vamos a empezar. De acuerdo a lo que estamos leyendo, decimos, ¿no? De acuerdo a lo que estamos leyendo, podemos decir, Fátima tiene la misma edad que Ceci. Sí, entonces, acá podemos empezar, ¿no? Digo, Fátima tiene la misma edad que Ceci. Ahora continúo. Elsa es más baja que Fátima. Elsa es más baja que Fátima. Si Ceci es más baja que Álida, entonces, ¿dónde está Álida? Álida está arriba. Y Elsa es más alta que Juana. Es la primera parte, ¿no? Que lo habíamos dejado. Elsa es más alta que Juana. Ya está. Pregunta. ¿Quién es la más baja? ¿Quién es la más baja? ¿Quién es la más baja de todas? Muy bien. Entonces, decimos, la más baja de todas es Juana. ¿Ya? Entonces, hay que buscar por dónde empezamos. El dato que nos puede ayudar a empezar a desarrollar esto. Problema 8. Lidia es mayor que Juana. Rosa es menor que Lidia. Juana es menor que Rosa. Si Inés tiene la misma edad que Rosa. Miren, ve. Si Inés tiene la misma edad que Rosa. Entonces, empezamos por ahí. Inés tiene la misma edad que Rosa. Ya está. Ahora, ¿qué dice? Rosa es menor que Lidia. O Juana es menor que Rosa. Juana es menor que Rosa. Estoy trabajando con esto, ¿ve? Ya. Ahora, ya estoy completando. Ahora me dice que Rosa es menor que Lidia. ¿Qué quiere decir? Que Lidia está arriba. Y Lidia es mayor que Juana. Ya está. Pregunta. ¿Quién es menor de todas? ¿Quién es la menor de todas? Muy bien. La menor de todas es Juana. ¿No es cierto? Ahí podemos completar. La menor de todas es Juana. Entonces, acá, desarrollando, ¿quién sería? Juana. Ya está. Seguimos. Problema de retroalimentación. Chani es más baja que Bernardo. Leonardo es más alto que Mario. Bernardo es más bajo que Leonardo. Chani y Mario tienen la misma estatura. Ya ven, acá ve. Esto nos va a ayudar a desarrollar nuestro ejercicio. Entonces, empezamos. ¿Ya? Me dice, Chani y Mario tienen la misma estatura. Luego, me dice, Leonardo es más alto que Mario. Entonces, Leonardo es más alto que Mario. ¿Ya? Ya hice esto. Y ya hicimos esto. Ahora seguimos al otro. Me dice, Bernardo es más bajo que Leonardo. Bernardo es más bajo que Leonardo. Entonces, está ahí. Ya está. Ahora, Bernardo es más bajo que Leonardo. Ya está. Ahora nos vamos al primero. Y Chani es más bajo que Bernardo. Pero no me dice que es más bajo que Mario. Entonces, lo puedo poner acá. ¿No es cierto? Me pregunta, ¿quién es el más alto de todos? ¿Quién es el más alto de todos? Muy bien. Muy bien. El más alto de todos es Leonardo. ¿No? El más alto de todos es Leonardo. 9. ¿Quién es menor que Esther? Solacne es mayor que Esther. Irene tiene la misma edad que Esther. Ya ven. Acá ve lo que nos va a ayudar. Irene tiene la misma edad que Esther. Meche es menor que Esther. Cecilia es mayor que Solán. ¿Quién es menor que todas? Vamos a ubicar. Empezamos con lo que subrayamos, ¿no es cierto? Irene tiene la misma edad que Esther. Ahora sí, ya está esto. Muy bien, ahora seguimos con el otro. Digo, Meche es menor que Esther. Vamos, Meche es menor que Esther. Entonces, ahí está Meche. Luego, dice, Cecilia es mayor que Solacne. Pero no tengo a Solacne. No tengo a Cecilia, pero acá arriba me falta ubicar esto. ¿Qué dice? Solacne es mayor que Esther. Entonces, mayor que Esther. Ahí está Solacne. Ya ubicamos. Ahora el último. Cecilia es mayor que Solacne. Entonces, Cecilia, ¿dónde va? Arriba, Solacne. Mayor que Solacne. ¿Quién es menor de todas? ¿Quién es la menor que todas? Es Meche. Resultado, la A, Meche. Muy bien, continuamos. Si Nancy es mayor que Vanny, Sandra es menor que Vanny, Nancy es mayor que Kathy. ¿Quién es mayor de todas? A ver, vamos a analizar acá. Nancy es mayor que Vanny. Sandra es menor que Vanny. Nancy es mayor que Kathy. ¿Quién es mayor? Me dice que Vanny es menor que Nancy. O Nancy es mayor que Vanny. Luego dice, Sandra es menor que Vanny. Sandra es menor que Vanny. Y Nancy es mayor que Kathy. Y Nancy es mayor que Kathy. ¿No? Acá está Nancy. Y acá está Kathy. Por lo tanto, ¿quién es la mayor de todas? La mayor de todas es Nancy. ¿No? La mayor de todas es Nancy. Por lo tanto, esa sería nuestra respuesta. Muy bien, niños. Excelente trabajo. Felicitaciones. Mañana empezamos los exámenes. Éxitos. Yo sé que lo vamos a hacer muy bien. Cuídense bastante. Lávense las manitos. No hay que salir a la calle para no exponernos. Muy bien. Saben que estamos en peligro. Me despido, niños. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Hasta la próxima sesión. Hasta luego.